Y Marta, muy buenas. Elizabeth, muy buenas. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Ureña, soy el presidente de Hispanic Council. Y bueno, estamos a punto de celebrar una edición más de nuestros webinars y la verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido muchísima expectación con este evento. Tenemos más de 330 personas registradas de muchos países que están muy interesadas en todo lo que vamos a hablar. Y bueno, voy a contar muy brevemente qué es Hispanic Council, de qué vamos a hablar hoy y cómo vamos a organizar el evento. Bueno, Hispanic Council es un think tank que nació hace seis años aproximadamente. Es un think tank independiente que tiene como objetivo difundir la herencia cultural hispana de Estados Unidos. Y en este tiempo hemos estado muy activos y la verdad que hemos hecho un trabajo con mucho esfuerzo en este tiempo en el que hemos publicado más de 25 informes. Hemos organizado decenas de eventos en ciudades como Madrid, Barcelona, Washington, Cambridge, Harvard también. Hemos estado participando allí y hemos construido una comunidad que para nosotros valoramos mucho, una comunidad en redes sociales de más de 25.000 personas que siguen nuestras actividades a través de nuestras redes, a través de nuestro newsletter. Y bueno, en las últimas semanas pues la verdad que ha habido muchísima gente que se ha acercado a la actividad de Hispanic Council y les damos la bienvenida. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a presentar nuestro último informe. Fue un informe que se ha publicado en el Observatorio Cervantes en Harvard y aprovecho para agradecer a Marta, su directora, el apoyo y la apuesta por este trabajo. Ha sido un informe que ha sido elaborado por Juan Ignacio Bunechera, que me acompaña también aquí. Juan Ignacio, coordinador de Hispanic Council. Y bueno, hemos hecho un resumen ejecutivo que vamos a publicar en nuestra web y que hoy queremos contar las principales conclusiones. Es un estudio, un análisis sobre la arencia hispana en la toponimia de Estados Unidos. Y con el motivo de presentar este informe, pues queríamos reunir a tres grandes expertos en el mundo hispano, tres académicos, representantes de entidades muy prestigiosas, que posteriormente, después de mi presentación, que prometo que va a ser muy breve, voy a dar paso a Juan Ignacio a que presente en unos pocos minutos las conclusiones del informe y luego tendrá lugar el panel. Todo eso va a durar una hora, son las cinco en Madrid, hasta las seis, son las once en la costa este de Estados Unidos. Y bueno, me acompañan, como digo, tres grandes expertos en el mundo hispano, tres académicos. La verdad que queríamos que esta mesa tuviera un peso importante desde el punto de vista académico. Nos acompaña el profesor Richard Kagan, profesor emérito de la historia de la Universidad de Job Hopkins, donde ha desarrollado una amplísima trayectoria académica. No voy a leer el currículum de nuestros invitados porque nos quedaríamos sin tiempo. Solamente quiero enseñar este, el último libro del profesor Kagan, que he tenido la suerte de comprar hace un año. Es una pena que no me lo pueda firmar, pero bueno, espero que pronto podamos estar en un evento conjunto. El profesor Kagan, que ya ha participado en un evento del Hispanic Council el año pasado en Washington. Hicimos un evento sobre el quinto centenario de la primera circunnavegación y fue uno de nuestros invitados. Y además, ya ha tenido la gentileza de unirse a nuestro consejo asesor. Nos acompaña Marta Mateo, directora ejecutiva del Observatorio Cervantes en Harvard también, natural de Oviedo, doctora en filología, licenciada en filología inglesa. Y bueno, desde hace dos años, año y medio, no sé exactamente cuándo, está al frente del Observatorio Cervantes en Harvard. Y bueno, ya la verdad que tiene una trayectoria también en el mundo académico muy extensa. Y ahora tiene la suerte de estar en un sitio magnífico como es Harvard y al frente del Observatorio Cervantes. Y Marta, aprovecho para agradecerte el apoyo que has hecho en esta primera colaboración y en este primer informe que hemos hecho con el Observatorio. Y luego nos acompaña también Elizabeth Baquera, que es director del Cisneros Hispanic Leadership Institute, que está en la George Washington University, es una universidad que yo lo tengo mucho cariño, porque estudié allí hace 17 años ya. Y el Cisneros Institute es una institución puesta en marcha recientemente que está haciendo, yo creo que un trabajo muy interesante con los hispanos, promoviendo proyectos muy interesantes en el ámbito de la educación. Y Elizabeth está al frente de este centro y vamos a compartir con ella reflexiones y yo creo que ideas muy interesantes de la herencia hispana desde el punto de vista académico y, bueno, estamos en unos momentos, la verdad, que muy intensos, ¿no? Donde están sucediendo muchas cosas, algunas yo creo que muy tristes, realmente vamos a tener oportunidad de hablar de estos temas a lo largo del coloquio, aunque ese no es el motivo principal de este evento. Pero, bueno, hasta aquí mi intervención. Gracias a los ponentes, gracias a todos los que nos estáis siguiendo y gracias también a Juan Ignacio. Aprovecho para felicitarte por este nuevo informe y te cedo la palabra para que presentes las principales conclusiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por la introducción. Yo también quería agradecer personalmente también a Marta la oportunidad que nos ha dado de publicar con el observatorio este informe, que muy brevemente quiero presentar a continuación las principales conclusiones, ¿no? Si consigo compartir la pantalla, aquí lo tenemos. A ver, vamos a intentar ponerlo aquí. Muy bien, bueno, pues el informe que hemos presentado se llama la herencia hispana y el español en la toponimia de Estados Unidos. Lo primero que me gustaría aclarar es un poco el concepto, la metodología que hemos utilizado para decir cómo es la toponimia hispana de Estados Unidos y qué influencia ha tenido España, el español y la cultura. Hicimos un campo de análisis, dado que Estados Unidos tiene una extensión, no podíamos abarcar todo lo que nos hubiera gustado quizá, pero definimos estados, que hicimos un análisis más cualitativo, porque también había mucho más escrito acerca de las historias de los estados y de sus nombres. Los condados, como segundo nivel administrativo, y los municipios, en concreto centrándonos en los llamados incorporated places. Por otro lado, nos topamos, el primer problema que nos topamos es que no hay una definición clara de lo que es un topónimo hispano. Por ejemplo, había autores que solo hablaban de aquellos que vinieran de la época de presencia española. Eso es lo único que valía. Otros valían los que una vez se fue España a Estados Unidos, en sus recuerdos se puso ese nombre. Bueno, nosotros lo que decidimos es tomar como referencia todos aquellos nombres de estados, condados o municipios que fueran puestos directamente en la época de presencia española, que fueran puestos a posterior, como puede ser, por ejemplo, Estrella en Arizona, que se puso en 1900 en recuerdo de la presencia española en esa zona. Y, finalmente, los falsos constructos, que estos son palabras que no tienen nada que ver con el español, pero que se han hecho como un reclamo turístico. Esto predomina muchísimo en Florida. Por ejemplo, encontrar localidades que no tienen una herencia hispana, o que la tienen porque están en Florida, pero que no tienen una tradición de presencia española y utilizan un nombre español como reclamo. Ven a los gatos, ven a... pues aquí es localidad, ¿no? Pero, al fin y al cabo, también pensamos que eso es parte de la cultura hispana de Estados Unidos, porque si no hubiera una presencia hispana real, nadie lo utilizaría como reclamo tampoco, ¿no? Es un poco evidente, pero por eso decidimos incluir. Y luego las traducciones o adaptaciones. El ejemplo más claro aquí es Cristóbal Colón. Nosotros decidimos incluir los Columbus, los Columbia, porque aunque Colón, bueno, aunque hay muchos enigmas sobre la figura de Colón, su viaje lo patrocinó la corona española. Y sería un poco extraño obviar que la toponimia que se refiere a Colón también se puede referir a España, a ese sentido, ¿no? Y considerarla hispana, por lo tanto. Una vez dicho esto, nos gustaría ya centrarnos, a mí por lo menos, en los estados que, la verdad, que tienen historias muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, California, la palabra California se registra por primera vez en un libro llamado Las Ergas de Esplandian, que escribió Garci Rodríguez de Montalvo. Los exploradores españoles, ese libro, describía una tierra que se llamaba California, que se suponía que estaba repleta de riquezas y que era un lugar imaginario, ¿no? Cuando llegaron a California pensaron que esa tierra era lo que definía Garci de Montalvo. Luego, evidentemente, ¿no? Pero ahí quedó el nombre. Otras teorías dicen que quizá fue por cálida fórnax, en latín, por el calor que podía hacer, sobre todo en la zona de la Baja California, pero lo más extendido es Las Ergas de Esplandian. También contamos con Colorado, por ejemplo, que debe el nombre al río Colorado, que se llamó así por el color rojizo de su agua, por los primeros exploradores españoles en esa zona. Nevada, que debe su nombre a la Sierra Nevada, que todos los españoles que nos estén escuchando la conocerán, y se puso el mismo nombre a una sierra que atraviesa parte de Nevada y parte de California. Y luego el estado de Nevada adquirió el nombre de ahí, de referencia a la nieve. Montana, pues referencia a las montañas, las montañas rocosas. La gran montaña del norte, que le llamaron los españoles cuando estuvieron, ¿no? Y ahí quedó Montana en el futuro. También encontramos Florida, Juan Ponce de León, que la descubrió en la Pascua Florida. No es por la vegetación de la península, sino por el día del descubrimiento, ¿no? O de la llegada de Juan Ponce de León. Luego hemos apuntado que en Nuevo México, Utah y Texas son topónimos mixtos, son topónimos que derivan de palabras nativas, de lenguas de los nativos americanos, que los españoles castellanizaron, ¿no? Por el paso del tiempo y con el uso. Pues en el caso de Utah, viene la palabra yuda, que significa los de arriba, o los de lo alto. O taisha, era la palabra nativa para amigos. Y los españoles, que no podían pronunciar bien taisha, pues lo simplificaron a Texas. Con la X en español antiguo, siendo la J. Y finalmente Arizona y Oregón, los apuntamos en un epigrafo aparte, porque son los que tienen más dudas respecto a su origen. Hay quien dice que Arizona proviene del vasco, porque es Aritz y Onak, Robles buenos. Hay quien dice que viene de las palabras nativas Alissonac. Bueno, no está muy claro, ¿no? Pero ahí hay una referencia también a la posible hispanidad de ese término. Y el caso de Oregón, aunque lo más extendido es que el uso, la palabra proviene del francés, en referencia a los huracanes que azotaban esa zona, hay también teorías que apuntan al orégano, que apuntan a Orejón, como una referencia a los nativos de esa zona, que debían tener las orejas grandes. Pero bueno, lo más probable es que fuera de francés, sin embargo, hemos querido apuntarlo. Esto era un poco la parte más cualitativa. También otros territorios, Puerto Rico, pues evidentemente, las riquezas de la isla, aunque evidentemente, primero se llamó San Juan, las Islas Marianas, por la Reina Mariana de Austria, las Islas Vírgenes, que las llamó Colón, o el propio distrito de Colón. Si pasamos a los condados, este mapa que hemos elaborado, en los tonos más rojizos se ve que con qué estados tienen un mayor porcentaje de los condados que cumplen estas características de topón. Nos sorprende que el sur y el oeste sea la zona más predominante. Hay algunas curiosidades que hay en condados como, por ejemplo, en Florida o en Louisiana, que se reciben a Hernando de Soto, de Soto County, y el Hernando County que encontramos en la ciudad. En Arizona, por ejemplo, los topónimos son mixtos, y por ejemplo, Maricopa viene de palabras mezcladas en español y lenguas nativas de la zona, y hasta cinco de los condados son topónimos mixtos. Y luego, pues California, Nuevo México y Arizona es destacable que más de un 50% cuentan con este legado. O sea, estamos hablando de zonas de Estados Unidos, California llega al 60%, donde encontramos condados como Valencia, Los Ángeles, San Bernardino, o sea, condados muy importantes, que conforman más del 60% del territorio californiano. Si atendemos a los municipios, la distribución vuelve a ser la misma, en ese sentido no hay sorpresas. Lo que sí sorprende a nivel municipal es que baja muchísimo la importancia de municipios con referencias a la surente hispana. Esto es porque el boom demográfico que se experimenta en el siglo XIX, siglo XX, se fundan muchas más ciudades, sin presencia española ya en la zona, que evidentemente van adquiriendo topónimos no hispanos o no españoles. En este campo es destacable que, sin embargo, abarca mucho más territorio de Estados Unidos, incluso en zonas donde no estuvieron los españoles. Y a mucha gente le sorprende que en Iowa puedas encontrar un Cádiz o en Nueva York puedas encontrar un Salamanca, o en Missouri un New Madrid. Entonces, esto a nivel municipal se da de una manera mucho más grande. Para concluir, rápidamente, y antes de dar paso a nuestros ponentes, deberíamos destacar que este estudio pone claramente manifiesto el valor de lo hispano en Estados Unidos. La toponimia es un elemento más que demuestra cómo de unidos han estado Estados Unidos con la cultura hispana. Como hemos comentado, el suroeste y el dominio español es donde se exhibe una mayor toponimia hispana, pero la castellanización de las palabras nativas también refleja la hermandad y la relación que se establecía en las misiones, en la presente española, con las poblaciones originarias. Nos gustaría destacar, a mí por lo menos, que es llamativo que muchos condados y muchos municipios que hacen referencia a personajes históricos españoles, como Hernando de Soto, Ponce de León o Bernardo de Galvez, fueron propuestos por propios ciudadanos estadounidenses en el siglo XIX y en el siglo XX. Es algo destacable porque me parece que pone en valor el querer reivindicar un legado compartido y legado común, más que destruirlo. Y luego, como curiosidad, la cantidad de ciudades que comparten topónimos, las ciudades hermanadas o homónimas, por citarlos, podríamos encontrar Coluña, Madrid, Oviedo, Aragón, Andalucía, Sevilla y la lista sigue y sigue. Lo mismo pasa con Cuba, La Paz, ciudades también hispanoamericanas que están representadas. Y con eso, yo concluyo mi intervención. Aquí he puesto más fotos de esos lugares icónicos y mañana podrán descargar el resumen ejecutivo con toda esta información y mucho más, que es mucho más extenso, en nuestra página web. Y, Daniel, yo os cedo la palabra de nuevo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Juan Ignacio. Y, efectivamente, a partir de mañana estará disponible el resumen ejecutivo y el informe completo que acabamos de presentar. Y, bueno, vamos a empezar, si os parece, ya la siguiente parte del acto con nuestro panel de invitados. Y, bueno, me gustaría pedir una primera reflexión a los tres, en el sentido de que hemos hablado de la toponimia, pero hay otros muchos elementos de la historia, de la cultura de Estados Unidos, que muestran la relación entre el mundo hispano y Estados Unidos, la cultura hispana y Estados Unidos. Y, bueno, pues me gustaría una primera reflexión en ese sentido. Aparte de la toponimia, ¿qué más hay que una a Estados Unidos con la cultura hispana? ¿Quién se anima a empezar? Marta. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, a los dos por vuestra invitación, tanto a ti, Daniel, como a Juan Ignacio, por haber sido vosotros quienes iniciós esa colaboración en su momento con el Observatorio para la publicación de este informe tan interesante y tan valioso. Sobre todo un informe que yo creo que lo que busca, además, es unir, poner de manifiesto la vinculación, en este caso, tan lingüística y cultural e histórica. Bueno, pues respecto a otras manifestaciones, yo creo que yo debería, yo debo mencionar en primer lugar la lengua, la lengua española. Puede ser algo evidente o algo demasiado que pueda que no se comprenda como parte de la cultura, pero es que es esencialmente cultural. Y además, creo que la presencia de la lengua española en Estados Unidos no solo se da en los préstamos, en los numerosísimos préstamos de españoles que hay en el inglés, como pueden ser desde cafetería, aficionado, liberal, patio, guerrilla, bueno, numerosísimos, sino que la presencia, que luego hablaremos de ella seguramente, la presencia de la lengua a lo largo de la historia y la presencia de la lengua española hoy. Pero también me gustaría mencionar algo que menciona en un artículo reciente un lingüista, Philip Kassam, hispanista de Florida, de que hay dialectos autóctonos del español que son específicos de Estados Unidos que se pueden rastrear hasta los siglos XVI y XVII. O sea, que hay una huella de estadios del español muy importantes y que contribuyen también a ese luego al desarrollo de lo que llamamos hoy el español estadounidense, que también me gustaría luego mencionar algo sobre esto. O sea, Estados Unidos nos ha dado también y el español ha dado a Estados Unidos una nueva variedad que algunos lingüistas consideran una nueva variedad del español. También mencionaría elementos arquitectónicos, los elementos arquitectónicos que dejaron las misiones en toda la zona, en todos los estados del oeste del país, que no solo están presentes en los edificios de las misiones de aquella época, sino que luego se han incorporado a la construcción arquitectónica. O estilo de Nueva Orleans, también el estilo español de Nueva Orleans, que hay que recordar que fue también parte de España a finales del siglo XVIII. Ya cosas más concretas, pues la aportación de arquitectos más recientes, de la historia reciente, individual, como puede ser Rafael Guastavino con sus bóvedas que se pueden ver en arquitectura tanto en Boston como en Nueva York. O, por ejemplo, un arquitecto muy relevante aquí en esta zona, el catalán Josep Luis Zert, que hizo numerosos edificios emblemáticos en Boston. Y aquí, por ejemplo, en Harvard, la School of Science, que tiene la forma de la máquina de la cámara Polaroid. Y uno no me ha dejado un gran legado. O incluso Moneo, Rafael Moneo, que fue el primer español en ser director de la Escuela de Arquitectura de aquí de Harvard. Hablando de arquitectura, también hay muchas sendas, creo, a lo largo de Estados Unidos que tienen el origen en los caminos reales, en la zona de Texas, etcétera. Y voy a terminar mencionando algo muy diferente que es la guitarra. La guitarra. El año pasado tuvimos aquí una conferencia estupenda en el observatorio del productor y profesor del Berkeley College of Music, Javier Limón, que ha producido a grandes músicos, tanto españoles como latinoamericanos y también algún estadounidense. Y nos hablaba de cómo debemos reivindicar el legado de la guitarra. Y yo quería mencionarlo ahora porque la guitarra es un instrumento esencial de muchos estilos de música norteamericano. ¿Qué sería el country sin la guitarra? ¿Qué sería el blues o el rock? Ya sé que con distintos estilos de guitarra, pero la guitarra es una gran aportación española a la música y creo que Estados Unidos ha hecho un magnífico uso de este instrumento musical tan unido a nuestra cultura. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Profesor Keegan. Oh, sorry. Guitarra. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Daniel y a Juan Ignacio para invitarme a este coloquio tan interesante. Y mira, ¿qué puedo añadir después de Marta a tocar todos los aspectos de la dinámica española? Salvo de unas cosas que quizás se puede pensar son formas de la cultivación, sobre todo en el suroeste. Hay sistemas de irrigación, de regar las tierras a través de las acequías que ya existían en Arizona y Nueva México. Nueva México, yo no soy gran experto en esas cosas, pero tiene sus orígenes en la Edad Media Valenciana y ya existía hasta hoy en el suroeste con más comunidades y divisiones de agua y que es muy importante y eso no se ve no es como no se ve fuera de aquella zona no se oye como la guitarra no se ve como edificios de estilo español que están en todos lados, todas partes de los estados. Pero es un elemento fundamental y aparte de eso quizás es más en el campo de historia que herencia pero hay que recordar que el hecho que España estuvo presente en el verdadero nacimiento de los Estados Unidos Galveston en Texas tiene su nombre de un cierto señor Galveston Fernando Galveston que luchó contra los ingleses abriendo un frente occidental para ayudar a los rebeldes norteamericanos en su guerra de independencia. Así quizás esta faceta de la historia norteamericana no es tan conocida como la participación de los franceses y gente como General Lafayette en la guerra de independencia el hecho de los españoles como Galveston y otros era fundamental. Entonces es algo que tenemos que recordarlo y conmemorarlo también. Nada más por el momento. Hay más de tiempo. Elizabeth. Hola. Yo quiero clarificar soy socióloga entonces utilizo las partes del pasado para entender sobre todo procesos y cambios que ocurren en el presente. Entonces no puedo empezar mis palabras hoy sin reconocer que la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado terminar el programa DACA. Estudiarlos llevo más de una década estudiando los jóvenes indocumentados en Estados Unidos y este es un problema que afecta mayoritariamente a los hispanos en el país y sobre todo los jóvenes que yo estoy estudiando son los que se benefician de este programa DACA. Entonces simplemente quería reconocer lo que ha ocurrido hoy hace menos de una hora en Estados Unidos y que va a traer incluso más cambio que luego vamos a tener unos minutos probablemente para discutir todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y los cambios sociales en los que los hispanos somos y son parte de ello. Entonces con esto que me quería reconocer que es importante que está ocurriendo acá también quería enfatizar la idea de que cuando hablamos de los hispanos en Estados Unidos es muy importante para mí como socióloga entender la herencia hispana pensando tanto en los españoles que se han reconocido de que se han hablado en el informe que llegaron a Estados Unidos hace muchos siglos en lo que era Estados Unidos en lo que era México en lo que era Latinoamérica y la influencia que llega hoy en día a través de los latinoamericanos que viven en Estados Unidos que siguen importando exportando y trayendo diversidad al país entonces Estados Unidos ahora mismo vemos mucha influencia española a través de los latinoamericanos y la herencia latinoamericana que existe aquí y creo que es una de las fortalezas de la historia de la cultura hispana esa diversidad que traemos al país que traemos en la lengua como has dicho Marta en los diferentes acentos las diferentes palabras que traemos por los diferentes países que representamos las etnias a todos los orígenes y esa riqueza y complejidad es lo que a mí me gusta reconocer y disfruto estudiando hispanos latinos latinoamericanos en Estados Unidos tenía mis respuestas al uso del idioma que Marta nos ha dado una presentación genial en cómo ha cambiado y cómo se aprecia en el país yo también estaba pensando en las formas culinarias en cómo la cocina está afectada y se está introduciendo y tenemos muy buenos cocineros en el país que están afectando no sólo la cocina pero socialmente y políticamente al país lo han cambiado y la otra cosa como socióloga que es muy importante es la idea del familismo eso es muy español es muy latinoamericano y es una cosa que se ve muy representada en España y nada enfatizar lo que has dicho antes de la arquitectura viví varios años en Florida he visitado Nuevo México Texas Arizona y a veces te transporta te transporta a España te transporta a otras partes de México de Latinoamérica de ver esas construcciones que yo que crecí en España no me las esperaba ver en Estados Unidos cuando me vine para acá hace unos casi 20 años ahora Muy bien es muy interesante lo que comentáis y la verdad que nosotros de hispanos y algo que nos preocupa y tenemos como el objetivo de contribuir a divulgar que esa herencia hispana no es algo que se ha producido en las últimas décadas con el aumento de la población hispana sino que la herencia hispana ha formado parte esencial del origen y el desarrollo de Estados Unidos como nación y por tanto como bien habéis dicho pues esa huella hispana se ve en muchísimos ámbitos como habéis explicado la arquitectura la toponimia como estamos viendo la lengua por supuesto pero bueno quería preguntarle al profesor Kagan el profesor lleva si no me equivoco desde 1972 que empezó a dar clase en la universidad John Hopkins sobre cultura cultura hispana son casi 50 años ya o 40 y tantos años estuvo el profesor en esta universidad ¿cuál es su percepción de hasta qué punto la sociedad americana o los hispanos en concreto son conscientes de todo este legado? ¿hasta qué punto conocen y aprecian pues toda esta herencia cultural tan rica de la que yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos especialmente en estos tiempos? Una pregunta difícil y quizás no han estudiado mucha historia en los colegios en la secundaria pero no tuvo una conciencia de lo que es su propia herencia es decir no sabía nada de cómo llegaran los españoles al nuevo mundo no tenía mucha conciencia del señor Galvez ni nada del papel de los españoles o las relaciones sea para lo buenos o buenas o malas entre España y los Estados Unidos entonces era tuve que empezar casi a un nivel cero y intentar construir un conocimiento de esta historia tan compleja y yo creo que cuando jubilé de la universidad desde 40 años después de empecé ha cambiado algo en este país hay mucha más conciencia de la presencia del hispano en los Estados Unidos en parte por razones sociológicas hemos visto muchos cambios sociológicos y demográficos en el país en las últimas décadas entonces la presencia española se ve en todas partes de los Estados y toda la señalización es ya bilingüe desde Nueva York hasta California y se oye todos los días algo de español en las calles aquí en Filadelfia donde vivo ahora entonces ya reconozco que es como si fuera día y noche a través de una relación en el conocimiento de la presencia del hispano en los Estados Unidos pero a la vez tengo que temo que hay mucho todavía aprender sobre la historia y cómo ha cambiado esta historia de la presencia española entonces no conocemos mucho todavía sobre las relaciones o mejor tenemos que aprender más sobre las relaciones entre la población hispana histórica en el sur oeste y los grupos indígenas los pachis y los camanches y los útes y los otros grupos y esta relación no fue siempre pacífica y hay unos aspectos muy tristes y los hispanos como los anglosajones estaban dispuestos a esclavizar relaciones tenemos que aprofundizar nuestro entendimiento estas interrelaciones de los varios grupos en otros grupos de los estados unidos los intercambios entre los españoles que había en tampa por ejemplo y los otros grupos y los anglosajones y otros grupos en la zona o en nueva york o en nueva jersey o no importa donde es que es una historia que todavía espera estamos esperando algo más y estoy optimista porque creo que haya muchos jóvenes expertos en varios campos que están empezando a investigar y a profundizar nuestro entendimiento de esta historia tan interesante y tan compleja muchas gracias Marta Elizabeth desde el ámbito académico vosotros estáis trabajando estáis vinculadas a dos universidades muy importantes ¿cuál es vuestra visión al respecto que interesa mucho vuestra opinión? Respecto a la a la percepción de la de la yo quiero hablar más bien de la lengua de nuevo entonces creo que hay fuerzas o factores contrapuestos por un lado es evidente el incremento de hispanohablantes ahora mismo hay se calcula que hay unos casi 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos 59,9 creo que era el último dato entre hispanohablantes nativos que serían cerca de 50 millones de 48 millones de hispanohablantes nativos en Estados Unidos y no nativos personas con un dominio más limitado del idioma pero que lo están estudiando que lo están aprendiendo esto hace que Estados Unidos tenga ahora mismo la 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 segunda el segundo mayor grupo de hispanohablantes porque ya ha pasado a España o sea que iría por detrás de México entonces eso hace que efectivamente como dice Richard la percepción de la presencia de lo hispano es evidente porque es ubicuo el español la lengua la lengua española que además se ha convertido en una lengua es una lengua también de es un símbolo de herencia cultural y se ha ido extendiendo en estas últimas décadas a Estados que no eran particularmente hispanos que no tenían una gran presencia de lo español como aquí mismo en Massachusetts fue mi gran sorpresa cuando llegué aquí hace año y medio de constatar la presencia de lo español si oye el español en los taxis en el Uber en las tiendas se oye el español institucionalmente es decir llamas por teléfono para darte de alta en internet en los teléfonos en las compañías telefónicas y siempre se ofrece la opción entre el inglés y el español es decir el español es ubicuo también aquí en Massachusetts que no era un estado particularmente hispano por otra parte respecto a la percepción también un factor que iría quizás en contra sería que cada vez más se está separando un poco el sentimiento de percibirse bueno de esto podría hablar mejor Elizabeth que yo la sensación de percibirse como hispano al hecho de dominar el español perdón como latino o como hispano al hecho de dominar el español hay un altísimo porcentaje de latinos en Estados Unidos es más es más alto el porcentaje en Estados Unidos seguramente de forma lógica que en otros lugares de Hispanoamérica donde el ser latino el considerarse latino el percibirse como latino o como hispano no va asociado al dominio del español a saber español aunque en esto yo creo que puede andar más Elizabeth eso seguramente podría ir en contra de la fortaleza de la lengua española porque tradicionalmente se consideraba la lengua como unida a la herencia cultural y un factor que podría ir en contra también es la percepción negativa de la lengua española entre algunos entre algunos entre algunos hispanos por algunas actuaciones por algunas actitudes más bien hacia el uso del español que hace que en algunas familias las terceras generaciones ya puedan dejar de hablar el español y de ahí que luego espero que luego hablemos de la importancia de la educación y de los programas bilingües o duales como se llaman aquí por contra un factor positivo en cambio es como el español se va extendiendo cada vez como más como un objetivo de mercado es decir a pesar de que todavía y de nuevo en esto podrá hablarnos más en muchos ámbitos se percibe lo hispano como unido a clases desfavorecidas como unido a un bajo como vinculado a niveles educativos bajos como unido a veces a la criminalidad porque muchas veces esa es la idea que dan en los medios también a su vez cada vez hay una 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 percepción de lo español como un vinculado al concepto de mercado global es decir los hispanos esos casi 60 millones de hispanos constituyen una creciente fuerza económica y cultural lo malo es que ahora con el coronavirus con la pandemia del coronavirus los hispanos se han visto particularmente afectados pero es verdad que el poder adquisitivo de los hispanos había crecido exponencialmente estas últimas décadas y por eso también está el español como opción lingüística en muchas situaciones de ya digo de compra o las situaciones de trenes los supermercados etcétera con lo cual eso sería una fuerza positiva pero también hay fuerzas negativas que van en contra el desarrollo y la perfección del español y de lo hispano perdón si me has tenido un poco Marta nos das temas para seguir hablando tener tres mesas así tres paneles como estos con cada uno de los temas porque es cierto simplemente el tema de la educación bilingüe y quiero hablar un poquito al respecto porque hay otros temas que me gustaría hablar también sobre todo con la pregunta que Daniel nos ha hecho respecto a qué se puede hacer qué más podemos hacer cómo lo podemos hacer mejor cuál es el conocimiento dónde podemos ir y una cosa que me gustaría tener una conversación pero quizás incluso más larga en otro momento tiene que ver mucho con la educación bilingüe y la educación multicultural o bicultural en ese sentido la educación bilingüe es un tema controvertido en este país en Estados Unidos y tiene las raíces que tú las conocerás mucho mejor que yo pero no tiene por qué ser un tema controvertido y lo es y muchos muchos niños o más o menos ahora hay más estudiantes que están aprendiendo español como segunda lengua pero no aprenden la cultura con ello y ahí creo que hay mucho espacio para que junto con la lengua se aprenda esa cultura y el país ha hecho el sistema educativo americano ha desasociado estas dos cosas y yo creo que eso es problemático porque se pierde mucho de la riqueza de una lengua de una historia de una cultura cuando no la aprendes junto con la lengua pero dejando eso aparte porque como nos da para un panel de tres horas hay un par de cosas que son que siempre me vienen a la mente cuando veo qué más se puede hacer en este país para reconocer la cultura la historia hispana y uno tiene que ver con el mes de la herencia hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos desde hace más de 30 años y hay mucho espacio para ser creativos para tener discursiones productivas para para atajar esos estereotipos que has mencionado antes de quiénes son los hispanos qué es lo que hacen cómo han contribuido es un mes que lo deberíamos estar celebrando todo el año pero al menos tenemos esas dos quincenas en el mes de septiembre en el mes de octubre que se puede hacer mucho más trabajo de lo que se está haciendo y que no sea solo de los hispanos hacia los hispanos sino de los hispanos con los no hispanos hacia el resto del país para que vean que somos parte de lo que aquí llamo del social fabric de la tela social del país entonces eso es un mes y la otra tiene que ver mucho con lo que el otro punto que quería hacer tiene mucho que ver con lo que has dicho antes Marta las nuevas regiones de inmigrantes de New Immigrant Destinations que se dice en Estados Unidos hay un mercado ahí impresionante en el que no estamos mirando Tennessee Carolina del Norte Carolina del Sur Alabama son estados en los que está creciendo muchísimo la población hispana y esos estudiantes son los que más sobre todo yo que estudio gente joven sobre todo no tienen acceso a educación bilingüe no tienen acceso a libros en español las bibliotecas vas y hay dos libros en español entonces no tienen acceso a aprender de su historia aprender la lengua de sus padres y así es como se pierde en dos en tres generaciones muchas veces a la segunda generación ya no se habla español donde hay mucho mucho espacio en el que podemos enfocarnos y podemos ayudar que esa herencia no solo se mantenga sino que se reivindique y se aprenda quizás por primera vez a través de estas de estos nuevos inmigrantes que llegan a Estados Unidos y ahí es donde creo que tanto académicos como activistas como los 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 gobiernos regionales los gobiernos locales pueden hacer mucho y crear mucho cambio y crear ciudadanos que sean más conocedores de su historia y de mantener una lengua porque toda la investigación de los que estudiamos un poquito el bilingüismo y tú más que estudias lo que es la lengua sabemos que todos son beneficios hablar más de una lengua y no se ven cosas negativas en general en ser bilingüe y bicultural o multicultural ahí lo dejo muy bien muy interesante definimos esta mesa yo creo que hace un mes y medio aproximadamente cuántas cosas han pasado en el último mes y medio de hecho cuántas cosas han pasado desde la conversación que tuvimos nosotros cinco hace unos días cuando estallaron las las protestas y en los últimos días estamos viendo pues yo creo que imágenes que han llamado mucho la atención aquí en España pues ataques contra las estatuas de Ponce de León de Cristóbal Colón ahora si se quitan las estatuas de la Reina Isabel en fin cómo estáis viviendo eso es un tema polémico pero estoy convencido de que toda la gente que nos está escuchando es un tema también que quiere escuchar vuestras opiniones desde el punto de vista académico y como grandes conocedores de la Reina Hispana pues me gustaría conocer vuestras reflexiones al respecto ¿cuál es vuestra opinión sobre esto que está pasando? Es muy interesante y es totalmente no totalmente nuevo pero aquí en Filadelfia hay dos estatuas de Colón y hubo en los últimos días unas pequeñas guerrillas en torno de estas dos estatuas y van a quitar uno y cubrir otra y yo soy para mí es una cosa es un aspecto de la lucha en torno de la memoria histórica es un tema muy muy presente en España actualmente y también en otros países hispanoamericanos pero para mí siendo historiador para muchos años no se puede borrar el pasado es más importante aprender algo del pasado no estoy en contra de quitar las estatuas quiero utilizarlas sobre todo como objetos de aprender elementos didácticos Colón está allí no se puede quitarlo pero hay que entender lo que hizo dentro del ámbito de su propia cultura no se puede buscar el pasado con los criterios actuales es decir de hoy es una falsedad lo hacemos todo el tiempo pero es incorrecto yo creo me gustaría ver un tipo de campo santo un campo de estatuas un museo especial con Uñate Colón Jefferson Washington y varios más son gente muy importante en la historia norteamericana ellos todos ellos tenían sus aspectos buenos y sus aspectos malos hay que entenderlo dentro de su propio contexto Washington era un patrionario de la libertad Jefferson también pero libertad para quien fueron los dos propietarios de esclavos Colón era un visionario en algunos aspectos esclavizó mucha gente no era de otra mano no no estuvo culpable de como se dice actualmente genocidia es una palabra actual del siglo XX él no intentó destruir la población indígena quiso por sus propias razones y dentro del ámbito del momento utilizar su maniobra y muchas veces les maltrataba hay que entenderlo así en este ámbito que era un mundo en el siglo XV o en el XVII un mundo lleno de sociedades con esclavos y sea en España o en Estados Unidos o Asia o China hubo esclavitud en todos lados hoy en día pensamos que es horrible injusto inhumano y es correcto pero hay que volver a estos momentos en la historia humana entender lo que pasó cuáles fueron los criterios bajo que Colón o otros miraban a la sociedad indígena entonces para mí veo esas estatuas ahí tenemos ahí un maestro una maestra al lado de la estatua enseñando a los jóvenes que mira ese señor hizo estos hechos los celebramos estos hechos es importante o para la cultura hispana o la cultura italiana pensando de Colón pero al mismo tiempo que ellos tienen que aprender que era un señor que pensaba que era la esclavitud era una cosa justa cuando se ve gente muy diferente o gente que no fueran cristianos entonces hay que entenderlo dentro de su propio ámbito pero no es fácil no es nada fácil ofrecer estas lecciones sin un entendimiento bastante profundo de la historia entonces yo creo que es muy importante aprender del pasado y no repetirlo Sí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que ha dicho Richard mejor que nadie como historiador insigne y desde luego hay que es muy triste todo lo que está pasando y seguramente se están mezclando muchas cosas y ya en sí es un tema complejo para que encima se mezclen cosas y perspectivas tan diferentes desde luego yo estoy de acuerdo aunque no se puede interpretar la historia desde la perspectiva del presente sino que la historia lo que nos sirve es para aprender exactamente no se puede pretender que los personajes históricos fueran personajes de hoy son personajes de su tiempo y tampoco la historia es una es una trayectoria de buenos y malos delineados de forma muy 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 clara con lo cual yo también estoy de acuerdo con que las estatuas se tiren o no desde luego lo que están ahí es para 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 que no hacernos recordar pero desde nuestra perspectiva poder entenderlo pero efectivamente interpretarlos como lo que fueron dicho lo cual yo también quiero puntualizar y esto lo quiero vincular a lo que dijo Elizabeth al principio de su intervención de la diversidad de la diversidad y lo que nos une a los países hispanohablantes que yo también quiero puntualizar que también tenemos que asumir y respetar que cada nación puede ver los distintos momentos históricos desde perspectivas muy diferentes y entonces así como para nosotros Colón y el descubrimiento de América son hitos de nuestra historia la misma palabra descubrimiento aquí resulta ofensiva porque es muy eurocéntrica y entonces pues a lo mejor tenemos que aceptar que efectivamente descubrimiento para nosotros pero no podemos darlo como un hecho dado entonces aquí se prefiere decir el encuentro o la llegada la llegada de los europeos o de los españoles a las Américas es la llegada porque el descubrimiento claro aquí puede resultar ofensivo porque como nos tuvieron que descubrir entonces también tenemos que yo recuerdo mi shock cuando de pequeñita cuando de pequeña empecé a ir a Inglaterra y descubrí que Drake no era un pirata no era un pirata para los ingleses no solo no era un pirata sino que era Sarah entonces también tenemos que asumir que los distintos personajes históricos y los distintos momentos históricos cada nación los ha narrado de una forma diferente con esto no estoy justificando esta visión de Colón como un criminal en absoluto sino que porque creo que de lo que se trata es de aprender de leer historia y de leer más seguramente es que se lee muy poco se lee muy poco y la historia se tergiversa muy fácilmente y el discurso más fácil es el discurso más superficial que seguramente es el que predomina estas últimas décadas si se puede añadir una cosita aquí en Filadelfia los que están protegiendo las estatuas de Colón solo son los italoamericanos los italianos y para ellos Colón es italiano y genovés y para ellos es un símbolo de su propia cultura su propia identidad pero desde el punto de vista de unos otros manifestantes de otros grupos mira es un símbolo de genocidia y destrucción entonces tienes 100% razón cuando dices que estas figuras representan símbolos o tienen sentidos diferentes para varios grupos y es mejor que tenemos que reconocer la diversidad de actitudes en frente de esos personajes históricos y como he dicho antes y como tú acabas de decir aprender aprovecharnos de estas diferencias y mejorarnos al mismo tiempo bueno es que mismamente Colón es muy emblemático porque mismamente el día el 12 de octubre que es fiesta nacional en España un día muy importante para nosotros los españoles y que aquí en Estados Unidos hasta hace muy poco seguramente pronto cambiará ha seguido llamándose el día de Colón sin embargo en Hispanoamérica en Latinoamérica ya se había cambiado ese día se celebra el día pero se le ha dado la vuelta y se llama en muchos países día de los pueblos indígenas de la resistencia indígena etcétera quiero decir este es un ejemplo de cómo un mismo mecho a un momento o personaje se interpreta de diferentes maneras y seguramente lo tenemos que asumir lo tenemos que asumir ahora una cosa es asumirla y otra cosa es que sentirnos satisfechos con la tarjetización de la historia para eso están los historiadores y yo creo que para eso está la cooperación y la colaboración entre yo creo que en este caso sería muy necesaria que hubiera más encuentros de historiadores norteamericanos historiadores latinoamericanos y españoles que den cuenta desde el punto de vista diverso y plural pero de esa historia común sois los expertos en temas historiadores o sea que no creo que haya mucho no tenga mucho más que añadir al respecto me gusta lo que propones Marta de que este tipo de conversaciones y cambios como lo que estás hablando de las estatuas sea una conversación que traiga diferentes voces y que la historia se interprete desde diferentes puntos de vista no solo desde el punto español no solo desde el punto de vista de ciertos lugares o sea que esa parte me gusta y creo que sería una forma de seguir hacia adelante que sean conversaciones productivas y que haya un acuerdo más generalizado en cómo se hacen cómo se toman esas decisiones vamos a tener un seminario o una conversación en torno de Juan de Uñate por ejemplo sería muy muy interesante porque hay una batalla actualmente en Albuquerque en Nueva México en torno de una batalla con pistolas en torno de esta estatua es algo triste pero quién era Juan de Uñate y quiénes fueron sus pretensiones y está famoso hoy en día por cortar los pies de algunos indígenas de Acuma Puebla pero no estaba intentando de mi punto de vista histórico de destruir la población indígena buscaba más bien era una familia de mineros en el norte de México buscaba minas y oro y plata en Nueva México buscaba más de nada obreros no quiso destruir la gente no era un bruto aparte de eso y quiso enriquecerse pero hay que entender lo que estaba tratando de realizar y respecto que los Utes y los Pueblas y los Apaches y Comanches tienen otro grupo otra imagen pero es tener una conversación en torno de una imagen un estatus para ser quizás difícil mantener pero muy importante para aprender son mira la historia no es no es muy bonito en todos sus aspectos y tenemos que reconducerla ayer me gustaría mencionar que ayer mismo el Instituto Cervantes firmó con otras tres instituciones muy importantes de Hispanoamérica un proyecto que yo creo que tiene que tiene un gran futuro precisamente para este tipo de acciones que es la red canoa toma el nombre de canoa que fue la primera palabra incorporada al español de los pueblos originarios de América y es un acuerdo entre el Instituto Cervantes el Instituto Caro y Cuervo de Colombia el centro del Inca Garcilaso del Perú y la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM que es la universidad como sabemos más antigua de Hispanoamérica y de América entonces precisamente es un proyecto para fomentar el conocimiento y la conversación el debate sobre esa historia común pero diversa y yo creo que pues aquí entraría por ejemplo el contestar acciones de este tipo o le explicarlas darle un contexto desde esa pluralidad y ese acervo común que nos suene muy bien por desgracia se nos se nos termina el tiempo nos habíamos comprometido a que este acto dura una hora la verdad que hay muchos temas encima de la mesa y tenemos que ir concluyendo yo simplemente somos conscientes de que este es un tema muy polémico que hay diferentes visiones pero nosotros personalmente desde Hispanic Council pues coincidimos en que como ha dicho el profesor que la historia no se puede borrar al final nosotros somos un producto de nuestro pasado con sus luces y con sus sombras pero yo sí creo y desde Hispanic Council creemos que hay motivos para defender el legado hispano en América el legado de España en América no solo en Estados Unidos y también yo creo que bueno pues que decapitar estatuas y tratar de reescribir la historia y sobre todo bueno pues creo que no es el camino y creo que por desgracia en los últimos días pues hemos visto imágenes pues muy muy desagradables y yo creo que también ofensivas para muchos hispanos de Estados Unidos que consideran pues que Colón Ponce de León pues que forman parte de su de su historia ¿no? Entonces bueno yo pues nosotros desde Hispanic Council lo que tratamos es de poner nuestro granito de arena difundiendo desde el punto de vista de la difusión histórica y cultural y bueno pues que los debates que somos conscientes que son asuntos y con muchas aristas pero que se produzcan pues de una manera y de un tono adecuado ¿no? y no con la violencia y con los ataques como hemos visto en los últimos días ¿no? pero bueno yo animo a toda la gente que está viendo que nos está viendo pues que hicimos un a raíz de lo que Marta ha comentado del Columbus Day ¿no? que es otra polémica que se viene arrastrando desde hace tiempo una bueno María Saavedra profesora de historia del CEO y miembro de nuestro consejo asesor escribió un interesante informe que está en nuestra web sobre el Columbus Day y su conclusión y nuestra conclusión es que había motivos para para seguir manteniendo esa 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 conmemoración ¿no? pero bueno somos conscientes que es un es un debate abierto y y nosotros vamos a contribuir vamos a continuar aportando aportando nuestra nuestra visión pues nada señores señoras muchas gracias por por acompañarnos ha sido ha sido muy interesante gracias también a todas las personas que nos que nos están viendo y que nos van a que nos van a ver a través de de las redes sociales gracias profesor Kagan gracias Marta gracias Elizabeth gracias también a Juan Ignacio y animamos también bueno aprovecho para saludar que nos estaban viendo varios miembros de nuestro consejo asesor que nos está siguiendo y muchos miembros del club de amigos también de Hispanic Council pues que sigáis muy pendientes de nuestras actividades y a través de nuestras redes sociales os iremos informando de nuestras próximas citas así que muchas gracias y un saludo a todos adiós gracias adiós 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 muy bien gracias a todos gracias a todos